salud la barra estas son las noticias que menos nos gusta dar a los 71 años falleció robbie steinhardt el inmenso violinista original de kansas baluarte del hard rock progresivo estadounidense el motivo fueron complicaciones de una pancreatitis aguda que se lo llevó rápidamente sin duda que se lo recordará como parte indispensable del sonido de la banda durante lo más exitoso de su carrera porque era también aquella voz más grave que contrastaba con la aguda del cantante steve walsh y brillará siempre en clásicos como carry on my wayward son point of low return mysteries and mayhem o dust in the wind polvo en el viento robbie no sólo fue uno de los fundadores de la banda sino que la acompañó en buena parte del trayecto de 1973 a 1982 y de 1997 a 2006 fue en esta segunda etapa que yo tuve la oportunidad de verlo en barcelona ya por 2005 y doy fe de que era un grupo digno de toda atención aún entonces cuando no estaban transitando por el mejor momento steinhardt se encontraba trabajando en un disco en solitario con el productor michael franklin que reunió un elenco de estrellas y músicos famosos para apoyar su regreso según dice el comunicado de su familia robbie estaba muy orgulloso de este proyecto cuyo lanzamiento está previsto para fines de 2021 había comenzado los ensayos para una gira por eeuu cuando enfermó en su apogeo de los 70 algunos lo criticaban pensando que era un músico de fidel que no tenía estudios formales tocaba de oído a la manera típica del country pero muy por el contrario robbie tenía una sólida formación clásica fue hijo adoptivo de milton steinhardt que era el director de historia de la música de la universidad de kansas robbie tomaba lecciones de violín desde los ocho años y cuando su familia viajó a europa se presentó allí con varias orquestas más tarde fue concertista en sus años de secundario y alguna vez comentó que tocar en una banda de rock le hizo desarrollar malos hábitos como tocar sosteniendo el violín a un lado de la cabeza para escuchar mejor el instrumento cuando las guitarras atronaban los parlantes sin duda un grande que merece nuestro recuerdo y la delicia de repasar su música una y otra vez no vas a olvidarte de que este próximo jueves en el power 30 tenemos un programa especial dedicado al folk metal argentino metal con mucho tango mucho folklore nacional y por supuesto algo también de raíz celta hecha por bandas argentinas nos reencontramos el jueves en el power 30 y en cualquier momento con más power news es es y yo y y y y